El disco que tengo hace más tiempo en mi colección es este, ABA, gracias por la música. Esto lo compré cuando salió, que esto ahora ha sido 70 y... El 80, año 80, sí, año 80 salió. Es la edición original argentina del disco en español que hicieron los ABA. Y bueno, yo hasta el día de hoy soy recontra fanático de ellos y este lo conservo porque aparte que este no se ha reeditado. Han reeditado todos los discos de ABA, tengo un box set con todos los discos, los ingles, papá, papá. Pero este disco de versiones que salió acá en la Argentina y no sé si en algún otro lado... Bueno, sí, supongo que en todos los lugares de habla hispana es como... Ya resulta bien una rareza, yo ahora en disquerías no lo veo habitualmente y yo busco cosas de ABA. Este lo tengo hace mucho, desde que soy chiquito y no me lo voy a desprender jamás. Bueno, yo soy muy fanático de Prince y todo lo que encuentro de él en disquerías me lo compro siempre. Y para completar la colección de él a veces compro cosas que algún oyente ocasional podría considerar inútiles como este. que se llama SST, es un álbum, no es un álbum, es un EP con dos tracks que son dos zapadas instrumentales que hizo Prince en su estudio con su banda. ¿Qué año es esto? No lo dice, desde el 2000 más o menos. Y es a beneficio de los afectados por un huracán X, no sé cuál. Este lo compré y bueno, son dos zapadas instrumentales. Realmente no tiene ningún... no te podría decir que es mi favorito. Lo escuché creo que una vez sola y nada más. Pero bueno, es de Prince y está con toda la colección de él, así que lo queremos igual. El disco de mi colección que tengo hace un montón de tiempo y que por alguna razón nunca tiro, pero que ya no sirve. En verdad es el primero de DJ Pareja, es un disco buenísimo. Por suerte ahora tengo otra edición que funciona, pero este... no sé por qué no lo tiro, pero está roto, no sirve. Porque por alguna razón vino fallado y todo el disco se puso como con unas pintitas... No sé, como que le salieron unos hongos, no sé qué tiene, no sé si se ve bien ahí. Está como todo marcado y obviamente lo pones y no lo lee nadie, ya no anda, no funciona. Pero es un disco buenísimo y siempre digo lo voy a tirar, pero por ahí me lo guardo, porque aparte nunca había un CD que le pase una cosa así. Lo guardo también como una prueba de cuánto nos engañaron cuando nos dijeron que el CD iba a durar para siempre. Acá está la prueba de que eso no es real.